Un robot para que me ayude a hacer las cosas, como los deberes. Una máquina que hiciera los deberes. Una máquina que en cada segundo sacara una piluleta multicolor. Y un unicornio. Una escritura al amor. Una máquina como para que nunca se acabe el agua, imagínatelo. Una aguja que no esté tan afilada y que no dé tanto miedo. Super velocidad. Una engaba de un rodízne que cuando miras sobre ellas, estás en el rodízne. Cámaras y luces. Gauza que es una txarra, puro que es la misma. Ego de la máquina que se ha ido y se ha ido. Que haya coches con flores. Que las cosas volaran. Que en el cole hubiera bufet libre en el comedor. ¡Eh! ¡No me va! ¡Eh, coches! Que se convierten en solos. No se puede conducir sola si puede, sin aire dormido, todo el viaje. Es una respuesta. ¿Cuáles son las cosas expresas? Valientes. Creo que las ciencias están haciendo las cosas mejor. Hacer un ascensor para las personas que van a salir de ruedas. Las cosas especiales las investiga. ¿Qué hago? ¡Juego! Investiga cosas y hace el mundo mejor. ¡Y la vida! 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 Gracias.